Susy Cortez y Daniela Chávez son dos de las mujeres más sensuales de las redes, y han aprovechado estas fechas para presumir sus esculpidas siluetas y simpáticos disfraces. En esta ocasión, la rubia superó a la brasileña con un atrevido disfaraz.La también cantante posó en las calles de Nueva York con el uniforme clásico de Spiderman, impactando con una lícara con colores azul, rojo y blanco, así como el característico insecto en el centro del pecho. Daniela presumió los movimientos del superhéroe, demostrando que es una verdadera fan de una de las creaciones de Stanley. En esta ocasión, la influencer optó por no utilizar accesorios ostentosos. Personalizó el disfraz al no usar la máscara con la que esconde su identidad Peter Parker, y portó unos tacones transparentes. La famosa acompañó las instantáneas con una breve descripción en la que detalló que se encuentra en Team Square, y les preguntó a sus seguidores cuál era su superhéroe favorito. Rápidamente la publicación alcanzó 156.249 me gusta, así como cientos de comentarios llenos de halagos, amor y admiración. Por Dios, qué linda, feliz a Joanne, hermosa mujer araña, tú eres mi super heroína favorita, qué bella arañita, saludos, te ves genial. Cuando dejes Nico limpiate hasta Boston, podemos relajarnos, me encantó tu traje, bellísima, qué genial, te ves divina, tus curvas las amé con ese disfraz. Por su parte, Suzy Cortez compartió, a través de su cuenta de Instagram, una fotografía en la que posó con una máscara de luchador color azul con detalles dorados, así como con un traje de baño del mismo tono. La brasileña acomodó su cabello en dos trenzas y presumió en la playa sobre unas rocas el esculpido cuerpo que ha obtenido gracias a su disciplina. La autoproclamada fan número uno de Lionel Messi, detalló que también es una gran admiradora de la lucha libre, por lo que, para estas fiestas eligió disfrazarse del luchador sin cara, pues considera que es una gran estrella del deporte. Suzy compartió más instantáneas de la misma sesión, alcanzando en total 74.750 me gusta, y varios mensajes de sus seguidores. Yo soy un gran admirador así siempre te sigo, muy buen disfraz, como sea eres hermosa, hasta con máscara te ves hermosa bella, soy tu fan por siempre, yo soy un gran admirador tuyo, aunque sea mandame saludos mi amor. ¡Suscríbete al canal!